PC Puma es un proyecto dirigido principalmente a alumnos y académicos que pone a su alcance herramientas y contenidos para mejorar la didáctica en las clases. Con PC Puma Conecta, cuando regresemos a la actividad presencial tendrás acceso gratuito a la red de internet en todos los espacios académicos de la facultad. Podrás conectarte desde tu celular, tableta o laptop siempre que seas un alumno inscrito. Con PC Puma podrás solicitar el préstamo de equipo para la realización de tareas, proyectos e investigaciones dentro de la facultad. Para utilizar estos beneficios deberás inscribirte al programa PC Puma. Visite el micrositio en la página web de la facultad.